Amigos de Contreras TV Soundsoft TV estamos representando una vez más para hacerles acuerdo que el 8 de abril del 2011 vamos a tener un conciertazo justamente el concierto se llama como lo dice él mismo el concierto Un saludo para toda la gente hispana que vive en Nueva York de parte de los Mangosaurios Funk All Star nos estamos presentando este 8 de abril en The Antigua Mangosaurios, Superkarma, Contreras, DJP por 8 de abril Un saludo para toda la gente, todo el personal hispano aquí viviendo en Nueva York los esperamos el 8 de abril, verdad? Exactamente Vamos a estar tocando Zupana, DaVinci, Sacha, Román González Funk All Star Esperamos que estén aquí presentes en la casa Peace Estamos invitando al concierto que se vaya a cabo El 8 de abril en The Antigua Ya saben, el cumpleaños de mi pana CA1 The Full Effect Vamos a mostrar la música que estamos haciendo con él Música de Superkarma Ya saben, nos esperamos Harta fusión Que bueno, un abrazo brothers Pilas Contreras, Superkarma Aquí estamos con Fernando Guzmán, baterista de Superkarma Listos para abril 8, el concierto Una noche de fusión, de rock, de hip hop Vamos a celebrar el cumpleaños de mi pana Carlito Contreras Pila Viva el santo, Viva el santo Viva el santo Abril 8 Fernando Guzmán Pila para esa gente Pila ahí para toda la gente de Queen Vamos a estar ahí tocando el 8 de abril en The Antigua Definitivamente va a ser un show valensísimo, así te los esperamos Harta fusión Como siempre, Contreras Superkarma Salud Cafecito Cafecito para... Cafecito En ese tema seguido aclaro Estos no son tiempos de esclavos Con mi expresión a nadie rayo Pero todos somos seres humanos ¿Dónde están nuestros derechos? ¿Acaso corriendo por los pechos? Valórate que tienes peso Que no te mantengo y espeso Ya me fue loco Música Contreras Dos países representando un género A ustedes, nuestros contactos De Ecuador a New York tenemos contacto Salvador a New York tenemos contacto De New York al mundo tenemos contacto Tenemos contacto Tenemos contacto Salvador a New York tenemos contacto Contreras DJ Lucho El padre rojo El padre Contreras TV Vamos a Adolfo TV Sato Artistas independientes ecuatorianos Ecuador 100% Hu! Qu, qu, qu Qu. Tres Qu. Monsters Qu. Qu.